Tamaulipas 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 Es que la gente dice que el truco en el pancha te ha respondido porque él es un líder comprometido y por Tamaulipas trabajará Él es un tamaulipeco conocido como el truco Por su buena trayectoria el estado lo ha reconocido Él es un tamaulipeco, conocido como el truco Por su buena trayectoria el estado lo ha reconocido Estar verás de guiostos, creció en la zona cañera Siempre apoyando a su gente con mucha Seguridad, siempre la gente dice que el truco jamás se da por vencido Que siempre han logrado sus objetivos Que en Tamaulipas no hay otro igual Y es que la gente dice que el truco en el pan siempre ha respondido Porque él es un líder comprometido y por Tamaulipas trabajará Y el truco es ganar Para todo Tamaulipas no hay más ¡El truco! Él es un tamaulipeco, conocido como el truco Por su buena trayectoria el estado lo ha reconocido Él es un tamaulipeco, conocido como el truco Por su buena trayectoria el estado lo ha reconocido Estar verás de guiostos, creció en la zona cañera Siempre apoyando a su gente con mucha Seguridad Siempre la gente dice que el truco jamás se da por vencido Que siempre han logrado sus objetivos Que en Tamaulipas no hay otro igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!